de tomar medidas para prevenir y controlar la contaminación que pudiera llegar hasta Chile. Y es más, nos había demandado porque nos decía que teníamos la obligación de cooperar y proporcionar información a Chile, notificaciones oportunas de cualquier actividad que estuviésemos haciendo, y nos ha acusado de que habíamos incumplido obligaciones internacionales. Hacía referencia a ese incumplimiento en relación a iniciativas que se habían adoptado en Bolivia, primero para hacer un emplazamiento militar pequeño, allí cerca, y unos estanques para criaderos de truchas, que nunca se concretó la edificación, pero no la, como tal, la permanencia de personal militar allá, y mucho menos la preservación o la continuidad de esa iniciativa. E inclusive nos demandaba también porque consideraba que habíamos incumplido obligaciones internacionales porque habíamos, se había señalado a algunas de nuestras autoridades de que iban a utilizar esas aguas para embotellarlas. Bolivia, en 2016, para asumir defensa en base a la ciencia, recurrió a diversos especialistas y estudios que se han realizado en nuestro país, incluidos estudios que han realizado importantes universidades, como la Universidad Pública de Potosí, que tenía un criterio, que tiene un criterio en relación al Silala, ese estudio se presentó como parte de las pruebas dentro del proceso, pero paralelamente, para ir sobre seguro, Bolivia contrató una importante firma, firma, una importante consultora internacional que se llama DHI, es una firma danesa, es un organismo sin fines de lucro, que es puntera en realizar estudios hídricos en el mundo, estudios de campo y tiene modelos informáticos, computacionales, para ver, para realizar precisamente estos estudios hídricos. Se contrató esta firma y DHI realizó estudios en Bolivia con apoyo de profesionales bolivianos y de instituciones bolivianas por prácticamente dos años. Gracias. Gracias. Gracias.